Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carolina Berrío de la Biblioteca Fernando Gómez Martínez. El día de hoy vengo a compartirles una actividad maravillosa que se llama La Ruleta de Merlín. En ella podremos girar una ruleta y con la suerte del mago Merlín podremos elegir el mejor cuento para ser leído el día de hoy. Así que acompáñenme. Veamos qué nos tiene preparado el mago Merlín con su ruleta de cuentos. ¿Qué cuento será el que leeremos hoy? Muy bien, leeremos ¿Qué chaparrón? de Raquel Saiz. Bueno, ya sabemos que Merlín nos ha dado la suerte en su ruleta y hoy vamos a leer ¿Qué chaparrón? escrito por Raquel Saiz. ¿Qué chaparrón? para el señor José Albañil de profesión y mi padre que se casó con una princesa. Hay días en que las leyes de la naturaleza no funcionan. Aquel día el señor Manolo se levantó como todos los días, se lavó la cara y se colocó el pelo alrededor de la calva y se peinó el bigote como todos los días. Como todos los días, desayunó y se puso el mono, como todos los días. Como todos los días, caminó muy contento hacia su trabajo. Estaba un poco nublado, pero no le importó. Al señor Manolo le gustaba la lluvia. Empezó a llover y la gente se arremolinó en la entrada de las tiendas. De repente, cayó una. ¡Plaf! Iba vestida de rosa, con su gorro pontiagudo y todo. El señor Manolo no se lo podía creer. Iba vestida de rosa, con suimoto. Tpresida de rosa, con su tortura. Under Michelle P Rendezvous. Aquí desahe. Con su bonita.